La de hoy y las que hemos venido realizando desde el día el día sábado es para venir a pedir permiso a este lugar, a la madre tierra para que podamos ubicarnos en este lugar que el día de ayer la ceremonia de ayer fue, el fuego de ayer fue específicamente para sanar a las abuelas que han sufrido violencia de una u otra manera a las abuelas de Sepulzarco a las abuelas Achi y a las abuelas Ixi quienes han sufrido durante el conflicto armado las mujeres también analizaremos de cómo el racismo estructural, ideológico también afecta nuestra vida igualmente quizá en mayor en mayor cantidad se sufre dentro de las instituciones del Estado para buscar servicios de salud servicios de educación el acceso a la justicia y también en los centros de diversión igualmente el racismo lo que ha conllevado principalmente las acciones del Estado en contra de los pueblos indígenas cuando defiende su tierra su territorio las aguas los bosques se va a quitar el lado si bueno como dije de cómo podemos nosotros unirnos como países estaba un poco aburrada en eso y que vi que qué importante es formar estas alianzas para que cada pueblo diga sus recomendaciones y se pueda escuchar